Guatemala Guatemala feliz que tus aras No profane jamás el verdugo Ni haya esclavos que laman el yugo Ni tiranos que escupan tu faz Si mañana tu suelo sagrado Lo amenaza invasión extranjera Libre al viento tu hermosa bandera A vencer o a morir llamará Libre al viento tu hermosa bandera A vencer o a morir llamará Que tu pueblo con ánima fiera Antes muerto que esclavo será De tus viejas y duras cadenas Tú forjaste con mano y agunda El arado que el suelo fecunda Y la espada que salva el honor Nuestros padres lucharon un día Encendidos en patria y ardimiento Y lograron sin choque sangriento Colocarte en un trono de amor Y lograron sin choque sangriento Colocarte en un trono de amor Que de patria en enérgico acento Dieron vida al ideal redentor Guatemala 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 Esto enseña pedazo de cielo En que prende una nube su ardura Y hay de aquel que consiega locura Sus colores pretenda manchar Pues tus hijos valientes y altivos Que veneran la paz cual que sea Nunca esquivan la ruda pelea Si defienden su tierra y su hogar Nunca esquivan la ruda pelea Si defienden su tierra y su hogar Que es tan solo el honor su alma y deja Y el altar de la patria su altar Recostada en el ante soberbio De dos mares al ruido sonoro Bajo el ala de grana y de oro Te adormeces del bello quetzal Ave indiana que vive en tu escudo Para el avión que protege tu suero Ojalá que remonte su vuelo Más que el cóndor y el águila real Ojalá que remonte su vuelo Más que el cóndor y el águila real Y en sus alas levante hasta el cielo Guatemala Guatemala Urn amor ¡No te importa!